¡Suscríbete al canal! 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 A mi ganache tiene que ficar brilhosa y bien cremosa. Ya pintó nuestro biscuit. Oh, está bien dorado. Está en una color bien buena. Voy a retirarlo y voy a reposar hasta el momento de montar. Yo tuve la suerte en Europa, tanto en España como en Francia, de trabajar en Le Norte, de Gastón Le Norte, uno de los creadores del Entremé Ópera, ¿no? Era un Entremé muy procurado en las lojas de París. Entonces la gente por día glaciaba unas 10 a 15 bandellas de ópera, así de 60 por 40. Entonces era un trabajo así. Glaciaba 15, tenía que ser 15 glaciadas perfectamente. Tenía a final de semana que glaciaba unos 20, 25 bandellas. Y después de glacear, vos tenés corte. Ahí que ven una parte que hace un poco compleja, ¿no? Porque vos recibe la folia de pedido de boutique. Cada boutique pede, ah, 20 óperas individuales, 5 de 4 personas, 2 de 8 y 1 de 12. Y vos tenés que cortar y después tenés que escribir. Es un trabajo danado, más que te da una experiencia impagable. Aquí ya fervió el leite y la manteiga. Voy a despejar sobre el chocolate. Y voy a esperar unos dos minutillos. Es importante que el chocolate comience a fundir para yo poder emulsionar a mi ganache. Si yo comenzara a misturar ahora, él va a ficar con chocolate sin derreter. Ahí vamos a tener un error en la preparación. Si acontecer eso, no hay problema. A gente lleva en un baño maría y va mezciendo hasta homogenizar, hasta llegar a unos 45 grados. Vamos a comenzar a emulsionar a nuestra ganache suavemente, ¿no? Porque el leite y la manteiga están muy líquidos. Si yo mezclo muy rápido, va a salir del bowl. Estoy batiendo solamente en el centro. Él va a comenzar a incorporar, a ficar más groso. A mudar la color. Yo también puedo hacer este proceso con un mixer. ¿Están viendo cómo comienza a ficar brilloso? ¡Voilá! Ganache homogénea. No puede ficar fosca, no puede ficar con punchinhos, porque ahí a mi ganache va a tener un error. Si ficar de ese jeito, seguramente va a ser porque la gordura está fría. Entonces levo en un baño maría, hasta que fique de este jeito. Bien brilloso y homogéneo. Voy a despejar aquí en una bandeja. En este momento yo voy a cubrir con plástico en contacto, con una sacolínea de plástico o plástico film en contacto. Y voy a reservar hasta el momento de utilizar. Ahora vamos a hacer el creme de manteiga. El creme de manteiga tiene muchas recetas. Tiene creme de manteiga a partir de chema y calda, a partir de un saballón, patabón, creme inglés, merengue italiano. Solamente a manteiga batida con azúcar. Para el creme de manteiga, a gente va a hacer un merengue italiano con azúcar refinado, agua y clara. Va a hacer un creme inglés con leite, chema de ovo y azúcar refinado y manteiga, ¿no? Entonces voy a comenzar con el creme inglés. Primeramente, yo voy a ferver el leite con la mitad del azúcar. Mientras el leite ferve, yo voy a branquear a mi yema con la otra mitad del azúcar. Aquí en este momento yo veo mi yema bien espumada, bien misturada. Ahí ya no voy a correr perigo de que el azúcar comience a cristalizar la yema. Ahí yo ya puedo esperar hasta mi leite y azúcar ferver. En el momento que comienza a ferver, que ya está comenzando, yo ya puedo, bien en el comienzo, temperar mis yemas con la mitad, ¿no? Y en este momento no utilizo más el fuego. Ahora voy para una espátula de silicona. Coloco todo en la panela nuevamente. Ahora voy a ir aquí sin parar de mezclar la panela, si no va a quemar, hasta unos 84 grados. El cocimiento de 85, más solamente levantar la panela y despeñar aquí va a subir un grado. Siempre con una espátula de silicona y nunca con un fuego. Un fuego me va a emulsionar aquí a preparación, ¿no? Y va a dejar mucha espuma y me va a dificultar el cocimiento. Ya está a 78, 79 grados. Ustedes van a perceber que él va a ficar bien más grosinho. 82 grados. Ahora él sube bien rápido, 84. Me echo, me echo. Coloco bowl sobre el hielo y coloco mi crema inglesa. Ahora con el hielo en baño, él va a parar completamente el cocimiento y va a comenzar a enfriar. Cuando a gente hace la receita, dependiendo si voy a hacer en casa, voy a calcular la receita para hacer en un día, ¿no? Pero cuando a gente trabaja en una patecería, en una producción, puedes hacer un día el creme de manteiga a congelar, otro día puedes hacer la calda y la ganache a congelar. Va repondo el stock. Pero en el momento en que me voy a programar a hacer la ópera, voy a pegar, descongelar en una geladera 24 horas antes todos los ingredientes, hasta el biscuit va a estar hecho. Y ya está listo. Feito esto, voy a dejar aquí, reservar. Y ahora voy a comenzar a hacer el merengue italiano. Para mi merengue italiano, yo tengo agua clara y azúcar refinado. Voy a colocar agua con el meu azúcar. Voy a homogenizar bien esa agua y azúcar, ¿no? Y voy a comenzar a bater suavemente a mis claras. Aquí ya va a comenzar a ferver y como tiene poca agua, ¿no?, va a tingir a temperatura de 118 grados bien rápido. Ya tengo a temperatura de 118 grados. Voy a incorporar la calda en la mano para misturar bien la calda en las claras. Y ahora voy a enfriar el merengue, más o menos a unos 30, 40 grados, aquí en la batedeira. El merengue ya tiene un cuerpo, una textura legal. El bol está bien morno y en este momento voy a comenzar a adicionar la manteca para aprovechar la temperatura. Voy a bajar un poquito la velocidad. Comienza a ver que comienza a ficar más pesado, ¿no?, el batimento. Yo puedo subir un punto para misturar un poquito más rápido. En este momento, que incorporé prácticamente a mitad de la manteca, la voy a intercalar y voy a comenzar a incorporar un poco de crema inglés, que está morno. Bueno, estoy viendo que el crema ya está grosso, pero me falta aún un poco más de crema inglés, ¿no?, voy a despejar todo el crema inglés. Ya incorporé prácticamente todos los ingredientes y ahora voy a dar un poco de fuerza en el batimiento. Creme de manteca, dos situaciones. Si él esté quente más, acima de 30 grados, va a ficar muy líquido, ¿ok? Ahí solo voy colocando en la geladera, hasta bajar la temperatura a unos 24 grados. En este caso voy a tener que aquecer un poquito, él está muy bueno, ¿eh? Está bien incorporado, está brilloso, está homogéneo. Pero yo sé, por la experiencia, que falta un poquito de temperatura. Es igual que eso voy como un todo, ¿no?, no fico en un mismo lugar si no voy a quemar, ¿tá? Ahí va todo bien fuerte para incorporar la temperatura. Y voilà, está hecho. Ahora ustedes van a perceber una textura más agradable, más brillo. Está perfecto. A partir de aquí, yo puedo hacer un crema de manteca de cualquier sabor. Ah, incorporar pasta de pistache, pasta de abelá, praliné, e infinito. A gente va a incorporar con nuestro extracto de café. O extracto que yo puedo hacer, en el caso que es con leite, yo reservo en la geladera, misturo él y de ello reservo en la geladera y voy utilizando a medida que voy haciendo crema. Aproveito que el crema está en la temperatura cierta y voy a misturar. ¿Por qué hacerlo eso? Porque si el ambiente está a 15 grados, yo levé el crema a 24 grados, pero yo voy a dejar el crema aquí estacionado, ¿no?, él va a bajar la temperatura. Entonces, lo mejor es misturar ahora y después yo rectifico la temperatura. Misturo, incorporo, paro de bater. Ahora, yo tengo un crema de manteca de café. El crema de manteca es un crema muy habitual en la patecería, muy presente en la patecería francesa. El francés está muy acostumado, para nosotros no es algo tan tradicional y tal vez nuestro paladar no está muy habitual, pero bien hecho, en la espessura cierta, en el caso de la ópera, en el sabor cierto, en la combinación cierta, él no es desagradable. Todo lo contrario, ¿no? Él queda muy, muy gustoso. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! De tarde, con un café mismo, yo soy medio, es medio difícil para mí hablar porque yo tengo un gusto sobre el café muy fuerte, yo gusto mucho de café. Você puede pensar, ah, café con café, es que es un sabor de café suave, mismo que sea café, él es suave. Y creo que la combinación de ópera como un todo, la gordura y un café bien pasado, creo que es una combinación excelente. A gente, hasta aquí, ya hicimos el bizcocho con ganache y el creme de manteiga. El creme de manteiga tiene varios pasos, tiene creme inglés, merengue italiano, la incorporación de manteiga, la incorporación de todos los ingredientes. Y la temperatura, ¿no? Los 24 grados para trabajar él. Llegando aquí, a gente lo que va a hacer, a nuestra calda de café. Para la calda de café, yo tengo agua, azúcar refinado y café solúvel. Tiene los 6, 8 y 9, a gente usa los 9, que es el más intenso. Voy a comenzar con una calda, con la mitad de agua y todo el azúcar. Yo misturo un poco con fuego, hasta el momento de ferver, para homogenizar el azúcar dentro de agua y ferver más rápido y homogéneamente. Una vez que ferve el azúcar, yo no misturo, ya no fico misturando. Aquí ya comenzó a ferver, yo ya percebo que el azúcar está bien diluido, entonces puedo bajar un poco el fuego, incorporar el café de una vez, misturar suavemente. Oh, está fervendo, ok. Desligo, rechiro del fuego y adiciono el resto de agua. Y ahí, yo ya tengo a mi calda de café. Dentro del curso de paticería, el gato ópera es súper importante. Até él es una receita de prueba, ¿no? El alumno no paticería intermediario, él aprende a hacer, treina tal vez él más una vez y puede ser, normalmente en cada módulo tenemos tres doces para la prueba. Entonces, a gente prepara el alumno, a gente siempre acompaña, da mano a él, fala, repite, treina bastante. Ya tenemos todas las preparaciones, únicamente está faltando el glasaje. A gente monta ópera, coloca a enfriar y en ese momento que tiene un tiempo muerto, a gente prepara el glasaje, que es algo bien rápido. Voy a pegar o meu biscuit, voy a tirar ele aquí en la tagua, voy a desmoldar suavemente para no quebrar ele. Yo voy a necesitar unas tres fachillas, más o menos, de unos 23 centímetros por 23. Puede ser menos, puede ser más. La montaje es que aquí a gente ya está acostumado que esta placa nos da ese tamaño, ¿no? Entonces, a gente ya piensa la receita para esa medida, ¿no? No me importa mucho con las puntas, las laterales, ¿no? Porque yo voy a perder esa lateral después de lo glaseado. Lo importante es ver el centro, ¿no? Lembrando que son tres camadas de biscuit. Voy a tirar la tercera, la segunda placa de biscuit yo con. Yo tengo el último biscuit que corté, a parte de la crosta, ¿no? A parte de encima. Yo pegué una bandellinha, un papel de manteiga. Este va a ser el meu primer biscuit en la montaje. Entonces, voy a pasar una camada fininha de un chocolate que a gente utiliza, que se llama paté a glacé. Que no es más que un chocolate de mucha buena calidad, fraccionado. Él va a cristalizar rápidamente. Y a gente hace esa pintura para qué? Para que él no cole la base que va a estar cuando tenga que ser servido. Y para que la calda también no vaya para la base. Yo pego a paté a glacé. Coloco un poquito aquí. Yo derretí a 40 grados. Lo importante es una camada fina. Yo no quiero adicionar sabor. Es solamente para impermeabilizar el biscuit. Coloco mi folia de papel manteiga y viro el biscuit. Coloco sobre una bandella. Que luego voy a ir levando no frío. Tenho mi calda. La calda está morna, ¿no? Es importante que esté morna para absorber bien el biscuit. Lembrando que esta parte del biscuit estaba colada en el silpá o en el papel manteiga. Que es la parte más porosa, la parte donde vamos a molhar. Entonces, yo voy a molhar. El biscuit tiene que estar bien molhado. No de más. También no puede ficar seco. La dificultad tiene varios puntos críticos, ¿no? Que son textura, el cuanto se molha el biscuit. La glasaje, pasar la regua sobre la glasaje. La escritura. Es un entrenamiento muy técnico. El corte. El corte, si no está bien hecho. La faca quente en la temperatura certa. Puede quebrar la glasaje, puede salir el creme para encima. Pero nada que nadie consiga hacer. Es un entrenamiento. Feito esto, ahora que viene una camada de creme de manteiga. Lembrando que la ópera es el biscuit, calda, creme de manteiga. Biscuit, calda, ganache. Biscuit, calda, creme de manteiga. Y por último, la glasaje. La ópera, tradicionalmente, no puede tener más de 3, 3 centímetros, vírgula 2, no peor dos casos, de altura. Porque él tiene una creme de manteiga, ¿no? Que es fuerte. Imaginemos que a gente compra una ópera de 5 centímetros de altura. No va a conseguir comer él. Va a ser una experiencia horrible. Lo importante es que usted entienda, no puede tener mucho relleno. ¿Cierto? Tiene que ser equilibrado. No total, él, finaliza en 2 centímetros y medio, 3 centímetros. Vamos, vamos a colocar una camada de crema de café. Voy a espatular él, bien fininha y bien recta. Lo que acontece cuando no tiene experiencia es que las bordas siempre fican para abajo. Tiene que tener cuidado con eso, ¿no? Porque si no, no se ópera, va a ficar curvado. Y eso es un error. En este momento, le voy a pegar a mi arregua y voy a pasar él para tener una sensación donde que me está faltando creme, cómo él está y tal. Y aquí ya consigo visualizar dónde me está faltando creme, ¿no? Voy a pasar la arregua nuevamente. Para que no falte y no me sobre, ¿no? Yo creo que ahí ya está bien. Voy a abrir con la segunda camada. Voy a moler con calda nuevamente. No caso de ópera, a gente tiene un biscuit con améndoas, la calda de café moliendo el biscuit, que tiene que estar bien presente, ¿no? Y mucho poco de chocolate. El asaje bien fininho, fica, no trae la presencia de chocolate mucho más que el café. Y a gente consigue sentir todos los sabores. Yo creo que es una combinación bien buena. No pueden tener miedo a moler, si no la experiencia puede ser muy tujuín. Si el biscuit fica seco, la gente no va a tener una textura muy tu buena en el paladar. Están viendo ahí que está bien húmedo, ¿no? Yo rectifico varias veces. Ahora en esta camada, yo ya tengo, ¿no? Biscuit, calda, crema de manteca, biscuit, calda. Ahora vamos con la ganache. La ganache está en una textura perfecta para despejarla aquí, porque uno quiere muy tu chocolache, no es un bolo de chocolache, ¿no? En este momento, antes de continuar, Yo voy a dar un golpe pequeño de frío para que la ganache cristalice y poder colocar el biscuit, calda y crema, y finalizar. Si yo colocar ahora, ¿no?, puede danzar el biscuit. Entonces doy un golpecito, cinco minutitos en el frío, y a gente continúa. Cuando a gente hace la ópera, a gente ya enseguida piensa que va a comer un entremé de café. No es una sobremesa que emprataría, que serviría con sorbet y tal, y si es una sobremesa para una confitería, como un bolo que están acostumados a comer aquí. A mi ganache pegó un poco de frío, es la fica más fosca, ¿no? Entonces, en este momento, puedo colocar la tercera camada de biscuit yocón. Si uno te hubiese dado frío, ¿no?, puede acontecer que comience a caer la ganache, ¿no? Y no sería una... una buena montaña, ¿no? Vamos a moler, nuevamente. Para este biscuit, a gente va a utilizar unos 60 a 70 gramos de calda, para un biscuit de 23 por 23. A receita que a gente está haciendo es para hacer la bandeja enteira. La bandeja enteira de 53 por 32. La calda, el creme, da todo justo. Pero nosotros hacemos un menor, para tener más agilidad, procesos. Bueno, estoy en la tercera camada de biscuit, ya molíele. Voy a finalizar con creme. Yo, tal vez, coloco un poco de creme a más, no ten problema, ¿no? Yo voy a dejar bien justinho, bien en la altura cierta y bien lisinho. Esta camada es más importante porque es la camada que va a recibir el glasaje. Y en este momento voy a pasar aquí la regua grande, ¿no? Para dejar bien lisinho. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a levarnos frío de una geladera por unos 15 minutos, que cristalice bien o creme. En ese momento voy a preparar mi glasaje. Y una vez que está bien frío, mi glasaje a unos 50 grados, 45, 50 grados, yo voy a glasear él. ¿Ok? Y a gente va a ver eso a continuación. Para el glasaje, tengo el mismo chocolate, aquel patea glacé que usé en la base de Ópera, en el biscuit. Tenho un chocolate amargo, o medio amargo, y óleo. Voy a derreter el chocolate. Yo puedo derreter en la panela directo a un fuego ben, ben baixo, un mínimo, mínimo, ben baixo. Yo coloco patea glacé primeramente. Estoy en un fuego o más baixo posible. Voy a comenzar a mecher, a derreter. Una vez derretido, voy a entrar con chocolate medio amargo o amargo. Y una vez que homogeniceo, los dos chocolates están derretidos unos 45, 50 grados, rechiro y coloco óleo. A gente no para de mecher en ningún momento, ¿no? El chocolate es muy tú fácil de quemar. Mesmo que sea un fuego bajo, tengo que tener cuidado. Este glaçaje, para quien conoce un poco el mundo del glaçaje, es muy diferente al glaçaje habitual del entremé, ¿no? El glaçaje del entremé, generalmente un glaçaje a base de agua, crema y leite, azúcar, glucosa, gelatina, leite condensado. El glaçaje de la ópera es diferente, un glaçaje que le fica con poco brillo y crocante. Aquí ya casi está. En este momento está 90% de la patea glacé, ya está derretida. Voy a incorporar el chocolate medio amargo. Ya para aproveitar, derretir rapidinho. No paro de mecher en ningún momento. El chocolate no puede colar en los fondos de la panela, ya que estoy a fuego directo. Oh, aquí ya está prácticamente derretido. Ahora ya fue. Voy a retirar los fogos. Continúo, continúo meyendo, ¿no? A panela tengo residuos de calor. Voy a medir la temperatura. Prácticamente 55, 56 grados. Ahora va a entrar óleo. Y entrando óleo, ¿no? Colocando una llaja. Él ya va a perder unos 5 grados, con certeza. A gente va a tomar buena temperatura en los momentos de glasear. Vamos a colocar aquí una llaja. Perfecto. Y ahora me voy a preparar para glasear o óleo. A gente no espera tener un glasear brilloso ni elástico. Tiene esa diferencia. Él tiene que tener un poquito de crocancia. Tiene que ser seco. Fosco, más liso. No puede tener vetas. No puede tener riscos. Y a escritura podemos utilizar tanto chocolate como glasear. Yo prefiero glasear pelo contraste, el brillo. Cuidadosamente voy a pasar él. Si yo pegar la punta con la espátula y levantar, él le va a quebrar no medio. Es un problema. Entonces, levanto un poquito, coloco la mano en baixo y voy para otra punta. Y ahí traigo él suavemente. Él está unos 15 minutos en la geladera. Está bien frío. Voy a preparar a mi arregua. Arregua está fría, oye, porque aquí está frío, ¿no? Entonces voy a dar una aquecida con la mano. Si no puede tener un shock térmico en el glasear y el glasear va a ficar marcado. Entonces yo voy a la morna, ¿no? Voy pasando la mano. O puedo hacer eso con un mazarico también. Pero haciendo esto, él aquece. Aquí mi arregua ya está morna. Voy a pegar mi peneira. Si, ópera, tiraron. Ah, esteve un día en la geladera. Recomendo deixar con plástico film, ¿no? Sempre. Retiraron de la geladera. Tengo un día, tengo mucho residuo de frío. Y voy a esperar unos minutinhos. ¿Qué voy a hacer? Voy a pegar un pano de papel, tiré el plástico film, y voy a colar de esta manera. El pano de papel limpo, ¿no? Y voy a dejar dos minutinhos. Si tiene mucho residuo de frío, la agua va a humedecer en papel. Esa agua no puede estar en ópera cuando la gente glasea, porque si no, después de la glasea, la agua va a salir encima de la glasea. Ahí tira, ¿no? Él ya va a estar en una temperatura boa, y ahí glasea. Ya con eso lo voy a conseguir glasear. Ok. En este momento falta un poquillo para tirar cualquier bolla que féis. Voy a ir con mi acop o jaspador. Voy a limpar las laterales de glasea. Esa glasea en que sobra en la bandera la gente se recupera, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Voy a llevar en la geladera para que cristalice bien el glasea y después poder cortar mi ópera para ya escribir. Percebam que aquí ya comenzó a cristalizar. Mas a gente quiere dar una boa a cristalizar. Levo en la geladera antes de cortar unos 5 a 10 minutos. La escritura ya ahí es solo treinamiento, ¿no? A gente treinar, repetir, repetir, como todo. Una técnica media inglesa, ¿no? A gente se llama letra inglesa, mas es curvada, elegante, y de ahí cada uno desenvolve a su técnica. Ninguén escribe igual. Cada confetero tiene su técnica de escritura, mas tiene que ser armoniosa. aquí tengo ópera bien glaciado, y voy a tirar él de la grade bien devagar. Si yo tirar él incorrectamente puede quebrar, entonces sería muy complicado. Perceban que aquí coló. Yo tengo que tener certeza que él está descolado, si no voy a pujar y va a quebrar. Levanto, coloco la mano en baixo, voy a otra ponte, pego él. Voy a usar un mazarico y una faca de cerro, ¿ok? Yo voy aquecer la faca, no mucho, ¿no? Para que corte muy bien el chocolate y la gordura haga un corte limpio. Si yo voy aquecer demasiado, va a fritar la manteiga, va a subir para encima, entonces tiene que tener cuidado, ¿ok? Yo voy aquecer mi mazarico aquí. Corte limpio para ver las camadas. Es muy importante que se quede bien limpio, así, que a gente pueda percibir las camadas. Voy a tener un panillo molado con álcool para limpar entre cada corte. Si yo voy con la faca suya, va a ficar todo aquí encima. Un error gravísimo. Yo voy usando un panillo con álcool para limpar. Perceba como fica, ¿no? Es muy importante. Ahora que yo veo si yo molé de más o de menos, ¿no? Pensando que es un entremé que va a ficar dos días a tres, no máximo, en una vitrine, yo no puedo moler de más porque, si no, el biscuit va a comenzar a desfacer. Si él ficar seco, va a entortar y va a ser una experiencia horrible, ¿no? En el paladar. Aquí él está bien, bien húmedo, no punto cero. Voy aquecer la faca nuevamente. Para el segundo corte. Yo hago un poquito de cerra, no hago presión, si no va a quebrar. Perceba como yo hago cerra sin hacer presión. Tengo que tener paciencia. Una vez que corto el chocolate, hago presión y vuelto todo para atrás. Y eso ahí. Yo ya corté mi húpera. Ahora voy a pasar aquí en la base de la presentación. Bueno, aquí mi húpera. Bien liso, bien cortado, bien cuadrado. A gente puede ver bien las camadas. Ok? Ahora vamos a hacer un cone con papel manteiga y vamos a escribir. Voy a cortar un triángulo. Para el meu cone, yo pego así el papel, ¿no? Aquí en el medio. Yo voy pegar esta ponta y voy girar y cerrar aquí una ponta. Voy a pegar conjoína, ¿no? Y el primer dedo aquí. Yo pego así, bien cerrado, la ponta. Ahí, pego aquí encima, doy vuelta aquí con otra ponte. Ahí, fecho bien y boto esta puntilla para encima para dentro. Marco bien en él. Bien cerrado. A gente siempre tiene que cortar aquí la puntilla para hacer la escritura. Fao un pequeño corte para trabar el cerrado. Marco bien un para dentro, una otra puntilla del corte para fuera. Ahí voy a pegar el meu glazaje. Voy a prenser. Nunca prenso cone acima de la metade, si no va a sair todo el chocolate o el glazaje para encima. Va a ser un desastre. Aquí hay un glazaje que a gente utiliza aquí en la escuela. Tiene un brillo bien bueno, bien bueno. Una elasticidad bien buena. Entonces va a dar un contraste bien legal. Voy a colocar el meu cone. Para fechar el meu cone, aquí hay una unión de papel. Yo pego, fecho así y comienzo a fechar el cone de esta manera. Bien fechadinho para que no salga por cima el relleno y fecho en aquella unión al contrario. Voy a hacer un corte bien pequeño y vamos lá. Ahora un momento que da un poco de frío en las costas. y ahora voy a colocar la folina de oro. En el caso de oro para representar la cúpula a gente coloca sutilmente folia de oro, oro 23 kilates. El esa es sí de una barra de oro y a gente compra. Está presente en toda la gastronomía hasta que se encuentran champán con folia de oro dentro y tal. Es glamour dentro de la gastronomía. Espero que te hayan gostado. No percan el próximo episodio. Bon appétit. Merci.